Caturro Ayer me dijo que había trabajado como simonero del Arca de Noé Y que en la casa tenía un taurete de los primeros que hizo San José Se había estado en el Polo Norte como sin palos recordando grillos Y el muy caturro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Se había estado en el Polo Norte como sin palos recordando grillos El muy caturro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Digo en la casa tengo una cabla con un marica comiendo al pispe Y que el cuacolito de una iglesia conoce el párroco Adolfo Hidwer También me dijo que le había inventado la piscingaña y meter parados Y que lo habían condecorado cuando entre el uso de cagar parados Se había estado en el Polo Norte como sin palos recordando grillos El muy caturro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Se había estado en el Polo Norte como sin palos recordando grillos El muy caturro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos El muy caturro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos El muy caturro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos